Los precios dan un respiro en septiembre. Septiembre siempre es complicado porque se junta todo. Los libros, el colegio, las actividades de los niños. Hay que volver hasta marzo de 2021 para encontrar una cifra tan baja. Y estos son los datos, caen los precios ocho décimas, la inflación se queda en el 1,5%, un dato relevante porque baja del tope del 2% que marca el Banco Central Europeo. Por otro lado, la subyacente, que es la que excluye los alimentos frescos y la energía, baja también este mes tres décimas. Suena lejano, pero la razón está aquí, en el combustible. El índice de referencia, el barril de Brent, ha llegado a caer por debajo de los 70 dólares y a partir de ahí todo va en cadena. Abarata la producción en el campo, el transporte y, en última instancia, la cesta de la compra. Me gustaría que bajaran, pues por lo más que queremos no da. Se nota muy poco. Es más fácil que no subieran los sueldos, lo mismo a los jubilados que a los que trabajan. Sobre todo los de primera necesidad, que luego suban otros artículos, el alcohol, los tabacos y todo eso. En el caso de la subyacente hay que ir hasta enero de 2022 para ver un dato similar. El otro dato económico que publica el INE es el PIB. Crece en el segundo trimestre hasta el 3,1%. El otro dato económico que publica el INE es el PIB.